O sea nuevamente muy bienvenidos a este su canal, el de MillerDaco y Carito Por favor síganos en todas nuestras redes sociales, síganos en Instagram, síganos en Twitch, síganos en Facebook, síganos en Youtube Síganos en Discord, síganos en Playstation No se olviden de usar nuestro código de Pit Games, el cual es MillerDaco, lo pueden usar tanto en Rocket League como en Fortnite Los beneficios que obtengamos del uso de ese código serán retribuidos en todos nuestros seguidores Síganos en TikTok, síganos en Trovo, a CaritoGamer y a MillerDaco Y bueno, hola hola a todos, me presento, yo soy MillerDaco, soy colombiano, tengo 30 años junto con mi esposo Carito Llevamos mi canal y el suyo de videojuegos Y bueno, el día de hoy vamos a estar jugando este juego loco Loco, loco y de muchas caídas, bastantes tropiezos, trompazos como le dirían por ahí Con David Mejías y con Doroclock, bueno Doroclock por ahora está ayudando a David Mejías con un tema de programa Sound del Scratch Y mientras vamos a ver si se une el David Mejías Por ahora soy un perrito caliente con mostaza, perrito vegano Ese es el skin que había tenido Carito Uy, hay nuevas cosas, ahora hay una skin como de gladiador, está bonita Pero hay que hacer, juega cualquier ronda de Blast Blast Hay que hacer show de parejas, también gana show de parejas Así que bueno, ahí tenemos hartas misiones que hacer Vamos a cambiarnos de atuendo, por qué, por qué no Mientras se nos une el David Mejías Y vamos a poner el atuendo De samurai que me gusta bastante O bueno, de tiburoncín, bujaja Vamos a hacer unos tiburoncines Miren que tiene santa esta, yo tengo una No sé Yo lo único que tengo son colores Yo detrás que no tengo ninguno Pero sí tengo una versión con gafitas Que podría decir que es un traje La versión con gafitas es guata Bueno, vamos a ver cómo nos queda mejor el colorcito para hacer un tiburón Uy, este negro está genial Pero yo quisiera como un azul Este azul combina bastante bien con el tiburoncín Y le podemos poner estampado de De, que podemos ponerle un estampado De vaca, no, de De, no, tampoco Níger está elegiendo una skin Yo único que dejo Es entrar y jugar No tengo skin No tengo que elegir Bueno, esto ya, listo Entonces, selector de shows Vamos a usar shows de parejas por ahora No, Beyer Espérenme, espérenme Show de parejas Y como es tu ID Sí, o ya te tengo No sé, David Mi skin es de David Mejías Mira, te voy a invitar Invitar Ahí te veo, yo he llegado Milerdaco te acaba de invitar a jugar Yo me parece, acá está Eso, buena Este sería el David Mejías Metalero con chanclas Yo tenía unas, unas, ¿qué? Una manilla así Cuando toqué la canción de Naruto Flauta La que se volvió un meme Ahí se puede ver Cuando saco la flauta Que tengo esa manilla así De puntas No sé qué habrá pasado con ella Creo que se me perdió Pero sí la tuve Muy bien Yo también fui También pide a tocar una flauta Y sí, es tan famoso Ajá Tan famoso que yo ni en 50 años Lo iba a decir Exacto Yo tampoco creí Nunca ser así de famoso Pero Posiblemente nada No voy a hacer lo mismo Y recordemos Que por cierto tuvo 10.000 visitas Seguramente el próximo video También va a tener 10.000 visitas Exacto O tal vez, quien sabe También un millón Bueno Muy bien Listo Show de parejas Creo que por ahí Tenemos la siguiente misión Y es ganar el show de parejas Así que David Vamos Con toda No me digas Yo estoy buenísimo en este mapa Así que Bueno, verdad Realmente no es en solo el mapa Sino en todo el show Completo Entonces esperemos Que lo logremos Es verdad Yo soy buenísimo en este mapa No, nunca fallo Tienes los protes No 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 Me estaba comiendo Me estaba comiendo Me estaba comiendo Corre 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 David Corre 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 ¿Eso es este protip? Este protip me lo sé Brinco al lado Brinco aquí Y luego al centro Uy, pero que Todo el mundo se lo sabe No, no me botaron No, ya me caí Me botaron, sí Bueno, están de malvados Hay mucha gente aquí Que está de Opa, opa, opa Corre No, no caí Opa, pero el David Está más adelante que yo Voy a alcanzar Eso Miller, ahora está Deme super, Miller A ver Subimos Y vamos Ay, me botaron Ay, me asusté Miller se tiró el piso Me botaron Me botaron Pues sí 7 puntos ¿Eh, Miller? 23 Miller, ¿nos van a desclasificar? No, nos desclasificaron No, no creo ¿O sí? Sí, ya qué Ya perdimos Solo pasan los primeros 21 Perdimos Carita triste Es que había mucha gente, ¿no? Como que todos se golpeaban con todos Vamos a salir Y volvemos a entrar rápidamente A ver si logramos Antes de que Doro entre Y seamos un trío Y hacer la misión Y hacer la misión ... En la misión ¿Por qué? ¿No es algo que te puso? ¿Ajera un paseo? ¿Por qué? No, no teiliyor Por lo que resta, en mi horario laboral acabo de cerrar el chuzo, esperemos que no me moleste más y podamos jugar tranquis al full guys. Alturas de vértigo. Yo le voy a contar, para ganar más rápido, yo vi un protip que era no caer al piso. Correcto, eso es bueno, eso es bueno. No caer al piso. Yo vi un protip que era llegar a la meta del primero. Yo también vi un protip que era para ganar, y para ganar hay que llegar a la meta. Hay que llegar a la meta. Ok, corre, corre tiburus y embujaja. Corre, 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 corre. Uy, ahí está Shovel Knight, por ahí vi a Shovel Knight. Shovel Knight va de primeros, se llama Halapeño. Por ahí atrás tenemos a Miguel que es un chapulín colorado, corre, 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 corre. Personas con dinero, personas ricas que se pueden comprar skins. No como yo. No como yo. Ay, me botaron. Oiga que malos. Me agarraron y me lanzaron hacia abajo. No. No. Vamos, vamos, vamos. Uy, que nos golpeé ese martillo. Vamos, vamos, vamos. ¡Hola, Miguel! ¡No! ¡Ah, Miguel! ¡Eso! Casi me caigan. ¡No, no, no! Ay, qué triste. ¿Ya llegó Miguel? ¡No! ¡Opale! Digo, me botaron. Está loco. ¡No, no, no! Uy, esto está re loco. ¡Re loco! Corre, 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 corre. ¡No, no, no! ¿Y ese cosa en el centro qué? No, ya perdimos. Ya perdimos otra vez. ¡No! ¡No! Ya perdimos, ya perdimos, ya perdimos, ya perdimos, ya perdimos, ya perdimos, ya perdimos. ¡Corre, corre! Y me lanzan con un pedazo de pecado. ¡Vamos 4! ¡Bien! ¡Bien! ¡A ver! ¡No! ¡Por ahí no vayas, David! ¡Va por el centro! ¡Por el centro, por el centro! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Sí! ¡Le estoy haciendo caso yo! ¡Eso, 20! ¡Bien! ¡Aplauso! ¡Clasificamos! ¡Clasificamos! ¡Bien! ¡Clasificamos! Los últimos en clasificar. ¡Épico! ¡No! ¡Pero esto está re loco, no! ¡Antes no era así de difícil! ¡Ese coso giratorio que le metía en el centro le da una dificultad extra! ¡Bien! 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 No, pero quien falta. Tengo un completo por aquí. No, solo falta un azul. Tenga cuidado. Cuiden el azul que falta. Ah, ya nos ha eliminado. Que triste. Todo por la culpa de David. Reno, ¿vas a jugar? Lo que te fue a llorar. Ah, sí. Por la carita feliz. Sí. Bueno. Típico de gente asomina. ¿Qué? ¿Qué? A ver. Entonces sigamos. Sigamos en dúos. ¿Por qué? Mientras. Mientras Dorocloco. Sigue. Ahí les cuento. Dorocloco. Está on fire con el scratch. Jugando folias con David Mejías. Yo también. Me tiene como a la ocho y media. Y termine. Claro, pero. Pero Doroclo. Doroclo ha estado más on fire. Porque apenas. Es que está. Ayudándole a David. Con el. El juego de scratch. Que está haciendo. Yo juego. Scratch. Ya. O sea. David Mejías ya lo hizo. David Mejías ya lo hizo. Y ya lo subió. Pero Doroclo lo bajó. Lo jugó. Y dijo. Ay. Yo podría mejorar esto. Entonces está. Yo podría hacerlo más decente. Exacto. Entonces está puliendo el juego. Sí, sí, sí. Bueno. Ahí le explicas a Carito. De lo que está haciendo Doroclo. Mientras jugamos con David Mejías. Está Carito. Un saludo para Carito. Un saludo para Carito. De parte de David Mejías. Qué. Qué goods. Se frió. Qué bien. Uuuu. ¿Vas a ser friódico? Mejlar. Mejlar. Seguimos. Oh, mejlar. Despiste en la pista. Ah, bueno. Este es el que perdimos. El que perdimos ahorita. Que tú eres bueno, ¿no? Perdimos. O sea. Lo que ganamos. De pura suerte. Porque. No, perdón. Llegamos en la posición 20. Y clasificamos. Por lo que los preguntaron. No, pero este fue el que perdimos. Ese fue el primero que hicimos. Y perdimos. Así que esta vez lo vamos a ganar. Sí. Clasificados. Espera. Va a ser la ganación. Va a ser el protip. Que es correr. Yo también. Salto aquí. Luego al centro. Y ya. ¿Qué está haciendo? Me caí. Me caí. Me caí. No, yo no me caía todavía. Estoy haciendo todos los protips. Increíble. Tal y como lo vi en el video de... No. Bien. No me caí. Pensé que me había caído. Buenísima. Esta sería... No. Uy. El protip me salvo. El protip me salvo. Lo logré. ¿Y ahí hay que clasificar? No. Bien. No. Y perdido. Justo ya que piqué. Millen se encontró. Clasifique. Pero... ¿Qué? Pero Millen. ¿Todavía faltó yo? ¿Cómo así? Sí. Ya que se preocupe ya que se pique. Pero tú... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Buenísimo. Me dio 6 put y yo 53. Grande. Grande. Dame. Muchas gracias por tenerlo, David. Digo, digo. Te está diciendo... ¿Qué pasó? De momento ya hice... Como que con toque... Un borde de abajo. Salga la pantalla de Game Over. Pero ahora hay que hacer que la estrella no esté parada en el aire. Y de repente se teletransporta del... Que se mueve hiper rápido a otro lugar. Tengo un poquito de lógica su movimiento. El efecto que suena cuando toqué la... La estrella lo hice yo. Sí. Pero con tu voz... Puede ser que se la estrella en medio de la nada y de repente se va abajo del todo rapidísimo y es imposible atraparla para que no pierda. Así que voy a ver cómo hacer que no pase eso. Que tengo una medio... Gravedad. Ok, muchas gracias. ¿Y eso dónde se juega a mí ya? No sé. Este es nuevo para mí. ¿Basketball? ¿Qué es eso? Hay que agarrar las pelotas... Hay que agarrar la pelota y meterse en la base enemiga. Ahí hay baja gravedad y puede ser... Hay que meterse en el hoyo enemigo. Ok. Ok, ok, ok. A ver, tengo una pelota. Hay que ir a la parte de esta y saltar cuando llegue. Dame una pelota, necesito meterla en el hoyo enemigo. Miguel, lo van a mañar de ti. No, ¿por qué? ¿Estoy diciendo algo que no es? Estaba pensando lo mismo. No, me está cogiendo la pelota. Eso. ¿Cómo Miguel se lo está cogiendo? ¿Qué? 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 En esta zona donde entró hay que agarrar baja. Lo que tienes que hacer es ir con la pista y saltar y meter la pelota adentro mientras está adentro. Me metí yo en el agujero, si querés. Oh, 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 oh. Sí, una forma de asegurarte, de meterte en el agujero con la pelota. La pelota. No. No. Vea. La pelota, la pelota, la pelota. Agarrale, la pelota. No. Pero Miguel, Miguel está haciendo sabotaje. No, se la llevaron. Bueno, ¿qué resta? Agarrale, agarrale, agarrale ahí. Eso. Buena, ya ganó. No, ok, ya ganamos. Nos metieron otra. Seis, seis de siete. Pilas, pilas. Nos van a meter otra. Siete de siete. No. Corre, corre, corre. Agarrale, agarrale. Quita de ahí. No, pero, pero bueno. Buena, ganamos. ¿Metiste alguna? Sí, vamos. ¿David? ¿Ah? ¿Metiste alguna pelota? Eh, sí. En mi sueño. No, mentira. Me hiciste la única. Pero bueno. Que me agarré con alguien y nos metimos los dos. Por la pelota. Tremendo. Entre la agujera. Vamos a ganar, Miguel. Uy, esto es difícil. De saltar. Sí, pero toda la gente no quiere que tú pases. He visto protip aquí, ¿eh, Miguel? ¿Qué quieres que le diga? El protip es... Si uno salta la primera. En la primera cuestión, salta la segunda y salta directamente a la... O sea, salta la S y después apretar el... El botón de estirarte para adelante y así llegamos. Ah, bueno. Ahora que está verdad, no lo... Pero es que es como aleatorio, ¿no? No siempre están en el mismo lugar. Por eso me decían David el Chusco. David el Chusco. A ver, se está bocando. Mira, ahí está. Bien, me salió bien. Mientras toda la gente está aquí como sonsos, pendejos, moviendo la costa, yo ya pasé. ¡Ay, Miguel, me han atrapado! No. ¡No, mi Pratip, polio caca! Digo... ¡No, Miguel! Bien, bien, bien. Miguel, por lo que veo, está ahí superando todo. ¡Uy! Me caí. No, me caí. Creo que es mejor por acá arriba. Ah, pero... Ok. ¡Quiten, quiten! ¡Quiten! Ya uno pasó, ¿no? Pero no iban a saltar. Eso. ¡Vamos, vamos! Eso. ¡Eso! Digo... ¡Ay, un desgraciado! ¡Ah! Y había saltado, me había agarrado. Y un tipo que se tiró también me botó. ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Pasamos! ¡Sí! Ahora faltas tú. Vamos, David, tú puedes. Vamos, David. Ahí te agarras. No, no. Salta bien. Te agarras. No, salta bien, salta bien. No, es de la izquierda. No, 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 no. No, no. Dale, dale, dale. Por el de... Por ese, por ese, por ese. ¿Estás perdiendo mi tiempo? Sí, sí, sí. Salta ahí. Luego te agarras. No, no, pero... Me caí de nuevo. ¡Eh! ¡Ah! ¡Me caí de nuevo! ¡Pero qué hace esta gente! ¡No! Bueno, bueno, clasificado igual. Sí, clasificado, pero si nadie más entra. Así que quítales, quítales eso. Sí, nadie más va a entrar. ¡Muéveselos, múveselos, múveselos, múveselos! ¡Muéveselos, múveselos, múveselos! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Se los está subiendo! ¡Ay, buena! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Bueno! Yo lo único que hice fue que la gente no pasó nada. ¡Exacto, exacto! Está bien, está bien. ¡Ok! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ay, qué sueño! ¡No, Davidito! ¡Por madrugar! ¡Es la culpa de mí! ¡Sí! ¡David está de vacaciones, ¿cierto? ¡Sí, Guillermo! ¡Ah! ¡Ahí está, la podemos ganar! ¡David está de vacaciones, ¿cierto? ¡Sí! ¡Ah! ¿Tú estás de vacas? ¿De vacaciones? ¡Ah, sí, sí! ¡Por eso me he ido al colegio! ¡Bien! ¡Oh, sí! ¡No, nada! ¡No, ya estaría diciendo... ¡Davidito fue al colegio! ¿Se acuerda? ¡Sí, es de vacaciones! ¡Ya estaría de mertiche! ¿Qué hay de usted? ¿Se coge la superfuella de las olas para derribar a otros alubias? Sí, tienes que... Es bomberman, es un bomberman. Tienes que agarrarlas y lanzarlas. ¡Ah, al lado tiene una! ¡Una! ¿Y cómo la lanzo? Las agarras y luego saltas y las sueltas. ¡No! ¡No! ¡Me la agarraron! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me agarraron la bola! ¡No, ni ya! ¡No! ¡Todo queda de ti, de tu parte malo, David! ¡Lo hicieron la luz a... ¡Wah! ¡Gárrele, agárrele! ¡Goooo! ¡No, ni ya! Eh... El mechaco estaría banidísimo de la vida mía. ¿Cómo, cómo? Ah... ¡Ah! Que ya estaría banidísimo de la vida mía. ¡A lo aj. ¡Wah! 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 A mí, a mí le están haciendo aluaj. ¡A mí... ¡No! ¡A mí le hicieron aluaj. ¡Wah! 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 Perdón, no quiero mencionar. ¿Qué? ¡Ay! 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 ¡Le he harto de otro! ¡No! ¡No! ¡Me voy a llegar a esto! ¡Digo! 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 ¡Oh! ¡Quido! ¡Quido! ¡No! ¡No! ¡Casi! ¡Eso! ¡Belguecito! ¡Belguecito! ¡No! 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 ¡Belguecito! 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 ¡Davi Mejías con su bailecito! ¡Davi Mejías y este señor con gorra! ¡Frisky! ¡Belguecito! ¿Qué? Bueno, ya pónganse serios porque ya los van a venir a explotar los dos. ¡Belguecito! ¡Ey! ¡Les dije! ¡Noooo! ¡Perdí! ¡Sali! ¡Yo solo estaba bailando! ¡A ver el señor de tu sombrero! ¡Estoy viendo el señor! ¡Estoy viendo el señor que me hizo! ¡Oye! ¡Salvo el desgracio! ¡Ya no! ¡Que pendejo! ¡Te tiro suelo! ¡Te tiro suelo! ¡Dice gana show de pared! ¡No! ¡Está difícil! ¡Está difícil ganar show de pared! ¡Dale! 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 ¡Todo listo! ¡Sali! ¡Aceptar! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Cayendo! ¡La lista! ¡La lista! ¡La lista! ¡La lista! ¡La lista! ¡Miller sabía que si juega Fall Guys puede ganar skins en Fortnite! ¿En serio? Sí, por ganar 100 partidas O sea, por jugar 100 partidas Pero eso ya pasó ¿Qué pasó? Sí, ya no Ya no sirve No me... Te la perdiste Me perdí los elogios que daban Todas las cosas que te expresan Quedaban en Rocket League Enfalgarse Enfalgarse Todo me lo perdí por salir de vacaciones Ven, vamos a escribirle a Robin Porque de pronto no le aviso A ver Arroba Robin Y averigo Ok, Miguel, Miguel Para hacer esto usted tiene que saltar Aquí empezamos Salto Sí, sí, a ver Por aquí, Miguel No, por donde? A la derecha Miguel, muévase Digo, digo Mentira, mentira Corre, corre, corre Está bien No sé Venga Que poco de gente Corran No, quedamos de 25 Listo, mire Enclasificamos No, nos clasificamos Ya perdimos Nooo Todo por la culpa de alguien Por la culpa de David Mejías Gané sin estrellas Ahora, pregúntase ¿Para qué me sirve? Para completar el pase ¿Tú tienes el pase? Eh, ¿qué pase? ¿Pase de batalla? No sé por Pero el gratuito, ¿no? ¿No lo tienes? Ah, supongo que sí De gratis Ah, sí Ah, sí Es que con el que tienen La chancla, sí Ah, sí, sí, sí Tengo este Este de batalla De millonaria ¿Qué tal? Ajá Solo la gente más millonaria Tiene ese paso Bueno, realmente Los que habíamos conseguido El Fallgas de antes Pues nos lo regalaron ¿Qué onda? ¿Les regalan todos los pases Por comprar desde antes? Sí Pero solamente este No sé si el próximo Así que estoy ahorrando Eh, cosas de arcoiris Para, por si toca Comprar el próximo Ok Recorrido rocambolesco Esta es mi primera vez Que voy a hacer tu mapa Sí, esto también Ah, no Creo que ya lo jugué Te está muriendo David Alguien que le dé Un golpe en la espalda Por favor Sí, me engripe Corran No hay por la izquierda Hola Miller Nos vamos dos No, me tocó por el verde No hubiéramos ido por el verde No, no hubiéramos Oh my gosh Oh my gosh Todo se va a caer No No Yo confío en Toretto Y en la familia Ok Ole cojones Ay, ¿qué? Ole tus cojones Como dicen No sé si alguna vez Me han dicho Ole tus cojones ¿Listo? A los cojones le gustan mucho los cojones Me gusta que soy bueno Me gusta Va, va, va A ver Va, 1, 2, 3 Va Nooo No, no, no No, no, no No, no No, no Vamos por aquí arriba Vamos por aquí al lado Vamos por aquí al lado Si, lo logré Lo logré Imagina Quedamos de 11 No, todavía falta David Nooo Vamos David Vamos, corre David Corre Te falta, te falta David Vamos, por el centro, por el centro Buena Si Ya clasificamos ahí también Estoy tan bueno Ya estaba llegándolo Ahora estoy viendo Un tal May M4 ¿Cuál es May? David, mira Hay otro David Miller Vamos a buscarlo David 799 David 799 07 David 799 2 07 Y va a perder Y está quieto Ya se resignó Bueno Bueno Doroclock ¿Cómo vas con el Scratch? Cuéntame Se quedó callado Se quedó meteado No Acá vi 4 protips Esto imposible que no lo gane David Dime Doroclock Ya Mahome Bueno, lo que me falta es hacer que cuando salga la pantalla de Game Over se detenga todo, pero eso es fácil Ya que literalmente hay un botón que hace eso Pero lo único que no dice Y que lo voy a dejar así también, pero Que es que la estrella Se mueva a cualquier posición, ¿ok? Ok, bueno Eso sí lo dejé así como estaba Quiero robar la cola de alguien Yo tengo cola, Miller Pero Miller, ¿usted tiene cola? Acabé de cogerla Ah, ok No, me la robaron Miller, Latinoamerica Dame la colita, dame la cola Dame la colita, pero si tú pasas yo paso también No, no estaría baneado Buena Ay, me quitaron la cola Ah, se la quité Me quitaron la cola Me quitaron la cola Pero Jake quería baneado Wiii ¿Por qué? No diré nada al respecto Estaría baneado porque Yo tampoco Me quieren quitar la cola, me quieren quitar la cola Un significado de palabras en Latinoamerica Eso mismo No, no, me la quito, me la quito Me quito la cola Le metieron la mano por la cola No, y David Mejías tampoco tiene cola Sí, me la robaron hace poquito Ay, falta 14 segundos Ahora me descolaron Te descolaron No Vamos No, me la descolaron también No, 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 no No, nos quitaron la cola todos A ver Pero igual ganó ¿Si? Ganamos o perdimos, no sé Eran en equipo Ganamos ¿Y ahora? Persecución del pingüino no, hay que agarrar pingüino. Vamos por estos pingüinos. Pingüinino. A ver, pingüinino, ¿dónde estás pingüinino? Pingüinino, ahí hay pingüinino. ¿Dónde? Sígueme en Miller. ¿De acá? Te sigo, te sigo. Te voy a... yo porque yo, yo... No, ¡eh pingüinino! ¡No te voy a hacer nada! ¿Qué? ¿Te lo agarraste o no? Eh, no, me lo agarraron. Me agarraron el pingüino. Te agarraron el pingüino. ¿Cuántos pingüinos hay? ¿Solo dos? No, pero... No, hay más. Fuerte en el pingüino. Déjenme agarrar a ese pingüino. Yo lo estoy... Ay, me quitaron el pingüino. Quita, quita. No, no, no. 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 No, no. Pinguino. Quiero agarrar el pingüino un segundo. Que usted. Dejen que los robustengan el pingüino. A ver qué más, qué más... Que más. ¡Mitra! Tengo el pingüino. Bueno, corre. Lo tengo, lo tengo. Muy bien, lo robé. Dejenlos... Que los rojos cojan el pingüino. No, lo cogieron los azules. Bueno, los amarillos ya perdiaron. Pinguino, yo ya lo agarro un segundo y lo puedo agarrar Pingüino... ¡Ay, pingüino! No, 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 que el amarillo no lo puedo ¿Y dónde hay uno para que pueda agarrar? No, no, amarillo no lo puedes, no lo puedes Ok, acá hay uno, acá hay un pingüino Pingüino, pingüino, pobre pingüino, todo mano haciado Un azul agarro un pingüino y eso... Pobre pingüino, mano haciado Si Pobre pingüino, protección de animales Una, un rojo lo tomó, tomó el pingüino No, 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 es un rojo, bien, es rojo Bien, el equipo rojo tiene el pingüino Eso, estamos con el buen equipo, ¿sabes el problema? Que como es un equipo tan, tan bueno ¡Tengo el pingüino por segunda vez! No, no lo puedo Tiraron al pingüino fuera del mapa Pobre pingüino Pobre pingüino Lo hicieron la suicida a Sam ¿Qué pasaría si tiraran a todos los pingüinos fuera del mapa? ¿Quién ganaría? Pobre pingüino ¿Quién sabe? El que más tenga puntos El que más tenga puntos tenian cero que pasa quien sabe tocaria preguntarle al diseñador del videojuego a ver que condicion puso ahi si el pingüino tiene una pata no pasa si el pingüino tiene me empate el modo bien moda bien? no te quedaste sin integrar pero ya lo quité y te saco? no pasa nada no me saco te saco que es oro creo que ya no voy a ganar no se perteneco yo confio en usted millar nooo pero yo solo contra Dubus no puedo si ven el jugar tiene que saltar a través de los aros y como esta usted solo se disminuyen normalmente son 24 el tiene 12 mire se midio la mitad Uy, había visto un protip para ese juego No, pero dejen pasar Gracias Hay un creepypasta de mierda ¿Hay un creepypasta mío? Sí ¿Mucha? ¿Qué dice? Lo vi en YouTube No sé si qué tan feliz fue Pero dice que usted roba niños ¿Yo roba niños? No, qué triste Y con el dinero de que gana con los niños Me da risa Va de viajes a robar a niños ¡No! Este reloj Me dio miedo Ya me veía siendo vendido por comida ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Confira Eso Seis dedos Sí Yo creo que no gana No, ya mira 5 de 6 No, yo creo que va a ganar Miller Bueno, si tal vez Miller estuviera yendo donde están los aros En vez de ir donde le canten Yo creo que hubiera clasificado No Gromillera, chúrtele No 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 Gromillera Gromillera Pero es que en serio Ahí me dejo solo Y gano otro punto Salimos Yo no estoy aún Pero creo que ya voy a estar cerca Ok Un saludo Saludos No No, pero Amorcito Carolina armó el avispero Y ya se excusó Que ya no va Bueno Todo listo A ver cuándo podemos ganar un dúo Y van a jugar Miller Y ahora sí vamos a ganar Corona Miller Corona Danger Danger Me trajo papitas con Con longaniza Te trajeron papitas con longaniza, que rico Sí Muy buena Nutri Sound Con chorizo Es una comida muy balanceada Sí Muy balanceada en grasa Ja La pirindonga aquí también he visto Protip La pirindola Pirindola Yo creo que vamos a ganar Miguel Bueno Vamos a ganar Mire Miguel, mire Te veo Protip Es saltar por la red Esa cuestión y dejar que lo golpee Sí La barra Justa Aquí Pero no, está difícil Perfecto Me salió perfecto No Bien Otro protip Que vi Quiero saltar aquí Bien Me salió perfecto Mierda Ya no me salió tan perfecto Corre, corre, corre Tiene que pasar por el medio Para que no le puedan pegar Ahora, otra cosa que vi Ahora, aquí en esta parte Cuando pastemos Tiene que pasar por aquí a la esquinita Y quedarse quieto Y ahí cuando vea que todavía no le iban a pegar Como era Perfecto Pasté Buena Pasté, voy a sacar que era muy rápido Listo No 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 Me caí No Mierda No Me están batiendo para todos lados No No No, me boteé para todos Bien, ya que la salgé 40 puntos Ok, todos esos protip Todos estamos viendo videos En YouTube Sí Y Mierda Cuando te salga del portal Le recomiendo que dé un salto Y el se tire Buena Ahí gana Raku En toda mi canal Sí Para la hora le recomiendo que salte Y que se laste como cuando uno está Se tira Como un poco Sí, así, sí Ahí Así llega Marraku Buena Veterano status Uy, tuve el status de veterano Reconocieron mi vejez Bueno y Doro Kro que ¿Qué pasó con Doro Kro? ¿Pudo resolver el problema del scratch o no? Está muy callado el Doroflop últimamente, él habla bastante. Mientras tanto, David Mejías comiendo chorizo. Ya, el primer equipo que queda completamente agafado quedará eliminado. Ah, los agafados, o sea, los que tienen el COVID. Corran. No se dejan tocar de los infectados. Los quieren convertir en zombas. Uy, no, 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 no. Vaya, vaya, para otro lado. Bueno, a ver si me... En Chile hay un juego que se llama Pia Yua. Que cuando te pillen, tienen que pillar a los demás. Es parecido. Ay, corre, corre, corre. Esto mismo es parecido. Solo que para jugar no necesito un computador. Casi me pillen. Casi me contagian. No se me agafaron. No se me cayó el hilo. A mí todavía no me agafaron porque estoy jodido. Jaja Voy a irme a parar aquí Voy a estar en el ventilador Buenísimo Hola Oroclock Yo pensé que ya Estabas en la comunidad Ya te sigo aquí Lo que estoy haciendo es Intentando terminar de Hacerlo de reno Es que Botryk dijo Hola Oroclock, bienvenida a la comunidad Oiga Pero atrapen a ese Es como hacker No sé, será que llevo tanto grato con el Twitch Sin entrar, será que se me reinicio el Twitch o algo Soy una de las dos personas que no No sé o qué Oh, soy el único que no me han pillado Píllenlo, píllenlo 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 al último Atrápenlo, sí, sí Atrápenlo Te atraparon Te atraparon ¿Por qué? Debes haberte salido del mapa Debes haberte salido del mapa Desde recién, tengo que salir Quieren que sufra ¿Cierto Miller? A ver qué beneficios tenemos Por ahora ninguno Miller, usted me regalaría una Una bebida Una cola de 3 litros Ush, de 3 litros, pero ¿por qué tan grande? ¿Va a aprovechar? ¿Va a aprovechar? ¿Va a aprovechar? Tengo que tener el paso de comer Uy, pero... Pero con una latica basta, ¿no? Con un... Sí, buena latica Sí, sí, sí Para ayudar a bajar el chorizo Que se pase ese chorizo Y no se le atragante en la garganta Sí Como el niño Como el niño de la salchipapa Me comí una salchipapa Me comí una salchipapa Ay Ay, ay, se me caiga todo Y me quemé la garganta Porque no tenía pala gaseosa ¿Ahí está? ¿Ahí está Miller ese? ¿Se ve Miller o no? ¿Qué? ¿Miller? Ah, está mostrando, espera, espera Que no estoy mirando el Discord Sí, Miller Míreme, míreme Ya, un momento Junto a mi canal Opa, qué rico Ya lo estoy viendo Sí, eso te estaba diciendo, amorcito O sea Botó la esta y ahora se excusó No... No puede comer Mientras pensaba en la partida Porque... Ya, bueno Me falta sería... Qué malvaga que me diga El portazo El portazo a casa Sí, pónganse serios Maldrastro pequeñazco Milla, yo voy a ser rapero Voy a terminar como... No, yo la verdad creo que es mentira ¿Quién? Yo creo que es mentira ¿Qué cosa? No, aquí con... Con... Con Carito charlando sobre un tema Ok, listo Ahí llegué 45 pulmadas A mí me se me olvidó decir Me hicieron pro tips Ahora Miller Tiene que saltar dos veces antes de llegar a la cuestión Opa Y agarrar a mucha velocidad Muy bonitas tus cortinas, David ¿Tiene que clasificó? Clasificamos, buena Quedamos de cuartos ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Carito? Que Carito parte de la buena fe de la gente ¿Cómo? Milla, mire, puedo hacerle como la roca Oiga, sí Tremendo El David Mejías puede, sí Puede hacer como la roca Doroclaw, ¿qué tal? Le puedo hacer con la otra ceja Pero me cuesta mucho más Yo medio puedo, pero no quiero aprender Doroclaw también puede Señora? Opa, tremendo chorizón que se pegó ahí Uy, tremenda papua Parece, parece espagueti esa papua No Muy bonita Espagueti, ¿qué? Papua espagueti esa papagua Bueno, Miller, Daco y David Mejías Hacen parte del equipo azul Y tenemos que meter el balón a la cancha amarilla Esta es Tenemos que hacer la boda del hoyo en el mismo David David VAMOS Milla, espégale, esta Espere, 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 empieza a Doroclaw ¿Qué pasa, Doroclaw? Por lo menos Por lo menos Ya que como es una especie de intenta de dejar que lo pase el spray ahora mismo Intentar que Que No se mueva hacia arriba y hacia abajo Porque No sé, siento que no lo uso tanto yo por lo menos jugando, no sé qué opinas Corre, corre, corre Si igual Lo que pienso es que igual es Miller Como va a ser Miller el jugador Deberíamos ver los gustos de Miller No, no metieron un gol El problema es que no sabemos el gusto de Miller ¡Miller y la defensa de Miller! La vergüenza, nooo La traición, nos metieron un gol VAMOS 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 ¡Miller, Miller! Quisiera meterme en la pantalla y pegar un cabezazo, ¿verdad? ¿Quieres pegarle un cabezazo en la pantalla? Sí No, no metieron dos goles Nooo Y el defensa No, pero no hay defensa todos detrás de la pelota En cambio los amarillos son pura defensa No, ¿sabe qué? Voy a hacer defensa Chao Ay, pero ya falta poquito, ya perdimos ¡Hora, hora! ¡Hacemos un gole! ¡Un gole! ¡Un gole! ¡Uno! Perdimos Todo por la culpa del defensa malo Bueno, yo les diría más bien, piensen en un juego que a ustedes les gustaría jugar Ah, no, cualquier mierda O sea, no lo hagan como Ay, vea, este es porque le gusta a mí, ya no Fue bien, porque a ustedes les gusta Por ejemplo, Doro hizo un Zelda Porque a él le gusta el Zelda Breath of the Wild Yo solamente he jugado en mi mente este juego porque solamente lo he estudiado Siempre lo he querido jugar A ver La verdad es como fue Siempre lo he querido jugar Siempre peleando con Link Ajá Ajá Pero, pero ni siquiera has tenido una, una Nintendo para jugar, no sé No, es más Venga, Nintendo Switch, el Nintendo Breath of the Wild Sí, yo te vi una vez tú streameando el Zelda Mayor Smash, no digas que no has jugado un Zelda ¿Yo? Sí, claro Yo jugado, pero bueno El emulador El emulador Pero tú quieres jugar el último Tú has jugado varios Zelda, pero no has jugado el último Sí, ese mismo Ese es el que quieres jugar, pero... Ah, ok, pensé que ningún Zelda había jugado No, no si he jugado varios, he jugado el de... no me acuerdo uno de que hay un vuelo El Mayor Smash, que te lo recomendé El Ocarina of Time Sí El Ocarina of Time Doro, ¿qué ibas a decírtelo? Que la verdad mi juego, aunque tenga Link como personaje creado por Miel Sprite En realidad no tiene nada que ver, solamente es de medio parkour Pues es un Link Parkour 0 Claro En el Multiverso En el Multiverso Una cosa que te recomiendo hacer para la próxima Es que por lo menos los personajes ya hechos de Scratch No tienen muchas anim... No tienen varios disfraz Que ahorita yo encontré una ya hecha por el... Una ya hecha por el juego Como solo es una, medio se ve igual un poquito Pero bueno Me está diciendo que es mi trabajo una caca No, nada es la que vea Que malo bro, en serio, puedes decir eso Nooo, nooo, me atrapé entre dos mastillos Y me golpeaba Ok Para Miren, me encontré Master Swift Viene del... 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 de la place Ok Buenísima, me salió el protip Nooo, nooo O sea, otra Internet de caca que tengo Nooo Me pursuing toda la gente Nooo 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 Por eso Nooo 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 La carrera por los caminos de descuento al día Todo por lo justo, David Mira, le conté que tengo pieza ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Habitación Mira, le conté que tengo habitación ¿Ya tienes habitación? No Estoy en la casa de mi mamá Ella tiene una habitación mía La casa de mi habitación ¡Qué chévere! La casa de mi habitación ¡Qué bien! Ya puedes ver Cosas que no sabías Hace 5 minutos Y videos de Dross Y videos de Dross, sí En las noches Es preste, güey Sí, porque ya En la casa de mi papá tengo Estoy dudando en el comedor No Hace la mesa de comer al otro lado Hasta mi cama sillón Exacto Esta es la cama Pones una silla y pones otra silla y pones ahí Haces tu camita entre dos sillas No No Tampoco Y le puse mi silla y Y al lado tengo mi cama Y bueno Estoy cansado Y para quedarme dormido en directo Imagínate Y la cama Me quedo dormido en la cama Se quedó dormido y todo el mundo siguiendo al dormido No sé No sé No sé Tiene que mirar al piso Vamos Voy de segundo Voy de primero Así que no se va a romper No, no me caí Awww Iba de primero Oh, con una mano Madre, la señora Tremenda profesión, ¿no? ¿Cuál es? La señora Lenihana queda así ¡Aquí me venía! ¡Aquí me venía! ¡250 mil por un saludo! ¿Cuál? Ah, sí ¿Cómo? ¿Y yo qué saludo gratis? ¡No! ¡Miller! ¡Aquí sonó! ¡Mía Califa! ¡No! Bien ¡Mía Califa! ¡Mica! 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 Eso iba Vio un meme ¡Uy! Aquí ve el palo Sí Ahora no puedo parar de escuchar eso Señora Yo también David Te envía solicitudes de amistad a David Para enviarte el mensaje Ok, ok Ya acepto Ya acepto Y mida ¿Para así? Falta David Falta David Falta David Falta David No David ¿Pero qué pasó con los flutifs? Si perdemos Es verdad Fué hacerlo…. ¡Noooo! Pero que se eso David tiene que esperar Hasta ahí llegaron los botines de David No, ya perdí Uy, pasamos por las... En serio Por la virgencita de Guadalupe David, ya aceptame los solicitudes mientras se caen las personas ¿Solicito de qué? ¿De Scratch? No, de Discord a David Ah, ¿de amistad? Sí, para enviarle amistad Sí, quiere ser mi amigo Nunca nadie Se había preocupado tanto Ni la verdad Ahora que me di cuenta que No me acordé, dije que lo iba a hacer Y nunca me acordé, ponerle una música Al juego mío, así que voy a... Oye, sí, ponle una musiquita Sí, yo también quería ponerle una música, pero no puede encontrar nada bueno Porfa que sea una música sin copyright Porfa sin copyright Porfa sin copyright, porfa sin copyright Porfa sin copyright Yo tengo planeado ponerle la música La música del celda original ¿Tiene copio o no? Ah, sí, para tumbarle David a... Le va a caer todos los copios Pobre mayor Ya la pondré si la encuentro así Ya cree que haces con comer una semana Bueno Bueno, si David ya me aceptó No sé de la verdad Sí, pues te voy a enviar el mensaje de Scratch Muy bien A ver, ¿qué te parece? A ver, ¿qué es lo que dice? A ver, ¿dónde está? ¿Y pueden creerlo que Doroglog era el que menos tenía fe en que iba a ser un buen programador? Nooo Ahora está súper OP con el Scratch Lo... lo humillaron, humillaron Yo sé que no confiaba Y ahora lo siento ser el mejor Sí, lo siento ser el mejor Pues por ahora, no sé Porque... Nano... ¿Qué? Perdón ¿Reno? ¿Después juego una caca? Reno está diciendo que él es mejor programante Entonces vamos a ver el reto si es verdad o no Uhhh Me pienso reír Me choqué con alguien de frente Mire, mire, lo voy a salvar Acá hay un tipo que lo va siguiendo con la... Con la enfermedad del chamuco Wiii Ya le ayude mucho Huuu Me son... contagiaron Contagiaron, contagiaron, contagiaron Me quieren contagiar, ayuda. No, pero ¿cómo así? Una azul me quería contagiar a mí. Corre, corre. Me han contagiado nunca. Me han contagiado nunca. Una pregunta. Tengo una pregunta. Pregunta. Sí. Por ejemplo, hay juegos como el Insta Weekend. Tienen música como la original, pero medio cambiada. Tampoco tienen cópias. Pues yo creo que no. Igual es como si uno estuviera jugando un juego. O sea, si es música de juego, no hay lío. Es como la misma, es la misma música, pero con una familia. No, Daes, pero ¿qué pasó? Es verdad. Es verdad. La música de juego no debería tener problemas porque al fin y al cabo la música es como estar jugando un juego. A menos que sean bailes de Fortnite. Bueno, ya estoy metido. Bueno, ya está Daes, Daes. ¿Vas a jugar con nosotros? No creo que le ponga un juego de parkour. No creo que le ponga un juego de parkour. No tengo nada más que hacer. Bueno, vamos a invitar al Daes. No creo que le ponga música de Fortnite a una especie de Zelda raro de plataforma. No. Ok, me voy a salir de la partida. Bueno, Villar, invíteme por favor, please. Gracias. ¿Se pueden jugar cuatro? Encuentra, invíteme. Bueno, ya te invito. Se pueden jugar hasta cuatro. Hasta cuatro, ¿cierto? Sí, hasta cuatro. Entonces ya estaríamos los cuatro. Así que, Villar, si Nano quiere jugar, ya seríamos los cuatro. No, porque va a jugar Doro. Y ya estamos con Daes. Y Nano no está por aquí. Ah, es verdad. Uno, dos, tres. Es verdad. Sobre Nano, se quedó afuera. Villar, una pregunta. ¿Cuál es el botón para aceptar? ¿El de arriba o el de abajo? Es que estoy bogeado y no veo las letras. Veo todo vacío. ¿Cómo así? No sé, es que estoy bogeado y solo veo como vacío y hay dos opciones. Pues acá yo acepto con X, no sé. Con el de abajo. Ah, pero a mí me refiero que... Yo acepto con Alefe. ¿Con las letras? Con las letras, sí. Con el de... Alte, F4. Alefe, F4, sí. Ese es tremendo protip. Con ese ganas todas las partidas. Fuego con... Fuego con... Tremendo protip. Señora, señora. Con ese vas a ganar todo. Ok. Tengo el falde bogeado, no me deja ni siquiera meterme. Voy a... Voy a cerrar y abrir. Bueno, apura. Apura, 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 apura. Tremendo. ¿Cómo Miller? ¿Me está apurando? No, le digo a Dorocluck. Listo. Tremendo, amorcito. Cinco. Me la dio a Listo. No. ¿Qué te parece mi tiburón sin bujas hadas? Yo hace poquito usé el código Millardaco en la tienda del Ford. Aplauso. Para... Y me voy a... Y entre poco también me voy a comprar el paste, así que... Buena. Bueno. Si me pongo a trabajar... Eso, eso. A ver. Tal vez si Miller me paga, me paga, puedo comprarme el paste. Ok. Señora, señora. Bueno, super. Un modo que no puedo aceptar. Ok. Listo, como se llama. ¿Por qué? Me tira que no hay ningún show seleccionado. Ah, bueno. Toca seleccionar shows. Espérame. La cara de la roca pone... Pongamos show de escuadrones, ¿sí? O... O solitario, ¿qué quieren? Porque... Cualquiera. Todas como no necesito... Escuadrones. Escuadrones, escuadrones. Escuadrones, escuadrones. Escuadrones, listo. Yo me estoy metiendo al juego. Apura, 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 apura. Yo me metí al juego. Yo me metí al juego. Ay, se durmió, se durmió David Ojo, despiértelo Gracias, me he despertado Eso ¿Qué pasó con Aeroclock? Otra vez no me sale No entiendo si... A ver si ahora sí se me... Ya, 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 ya entraste, bien Ahí está el de gafas A propósito de Aeroclock, ¿tú usas gafas? ¿En la vida real? No, pero me gustan las gafas Sí, me gustan las gafas por alguna razón Así que uso gafas en el juego En mi personaje de Aeroclock tiene gafas Dale, 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 dale En ese me voy a poner las chanclitas No, ya perdí ¿Ya tenía puesta la chola? ¿Ya ponía la chola que ya tenía puesta? anda comiendo anda comiendo chorizo con papa no hay cenado durante 7 días presta comida pobre Dade le toca cazar palomas que ve por ahí y calentarlos puros huevos de palomas muy bien eso tienes que encerrar palomas el que cena palomas es Dadez él es el rey palomas no son los peruanos por eso por el peruano los peruanos ahorita el tema en Argentina está más complicado si uno como que hicieron algo y ahora 60 dólares son 13 mil algo imagínate me gustaría ir a Perú ¿por qué? Argentina no porque me roban y también porque en todos lados se roban si estaba en Latinoamérica el lugar más seguro el lugar más seguro del mundo es Japón robar en otras cosas no pero en robar sí pero recientemente mataron a a un dirigente fuerte en Japón ¿no? entonces no es tan seguro tampoco sí pero el problema es que en Latinoamérica hay como 5 dirigentes no es tan seguro como aquí en Latinoamérica por eso hay 5 de esos aquí en Latinoamérica es humor porque en Latinoamérica no es seguro jeje ay Wookie ay Wookie pero deberíamos hacer como una especie de ¿de qué? de de reto para saber ¿quién vive en un barrio más chungo de todos de todos los del grupo vamos Dades tú puedes Dades como se cayó quedó de luego ya listo pasamos yo vivo en un lugar bastante tranquilo aquí lo único que pasa es que yo vivo en el lugar más peligroso de aquí es que se escuchan malas aquí en mi país el lugar más peligroso es la capital no sé siendo que es más peligroso la capital que en cualquier sitio que cualquier pueblito sí puede ser dicen que Ciudad de México muere mucha gente ¿verdad eso? Ah no el Ciudad de México es muy peligroso tocaría preguntarle a Robin que es el mexicano aquí ya vemos colombiano guatemalteco chileno y chileno bueno venezolano en Chile ¿qué pasó con Venezuela y Chile? que Doro es venezolano en Chile y el pendejo a la vez de Chile no saben que ya creo que es más peligroso es cuintla es cuintla es más peligrosa ¿es cuintla? ahí en medio de un tiroteo te tiras al piso y te violan pero ¿por qué? ¿por qué dicen esas cosas? la verdad un tío muy cercano disparó me van a agarrar la cola mi yerda no 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 te agarren nada por favor voy a agarrar colas hola 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 podemos robar la cola entre nosotros ¿en serio? no no se la roben yo no sé quién era pero le robé la cola a alguien de mi equipo le robé a alguien le robé le robé la cola a una de nuestro equipo no pero no se roben entre el equipo róbensela a otros pero es que miller es más difícil robarse la otra no porque es que lo que necesitamos es que el equipo tenga más colas que los otros equipos no que ustedes tengan una cola si miller necesitamos tener cola todos no que todos de equipo tengan cola no que le quiten la cola y lo cual es que me robaron la cola que le robé no por eso imagínese no pero es que me robaste tú la cola y después se la robaron me la robaron a mi se la robé me la robaron master en robación de colas no pero pues sin querer queriendo me robaron la cola para una razón cuando te roban la cola siempre te caes al piso así como que te suicidas hola yo también le robé el delante le robé la cola al aeroclock y me está haciendo un favor y todo y yo le robo la cola no porque que terrible miller yo soy una mala persona solamente cuando no has almorzado no has almorzado yo antes pensaba que meterse al principio por el tubo verde era lo mejor y lo que hay que intentar es meterse por el tubo amarillo el dorado como dice el dicho en medio de una guerra cualquier hoyo es una trinchera no pero porque es porque es una trinchera si no es una trinchera es que el trinero es para que lo banen si que pasó el familiar si pero que una trinchera no sé creo que es algo de la guerra ok eran como unos agujeros que hacían los soldados para escaparse de las bombas un tipo de hoyo rasgado que definían los territorios digamos por ahí se usaban para que no le dieran los palos aunque yo no sé mucho de eso así que mejor no lo explico correcto no opine nada es mejor preguntárselo a sus abuelos mi abuelo no tiene memoria prácticamente por eso mismo tiene alzheimer si en el guatemala no participó yo ni se acuerda ni de que hora es mi abuelo no se acuerda ni de que hora es y mi otro abuelo está muerto miller no pero porque no sé a quién le vamos a preguntar miller le vamos a preguntar a miller si ay señora el mío también murió cuando tenía cuatro años o sea siete siete por ahí cuando tú digas era norteño me gustaba como cuatro horas no empecé de las tres tres cuatro bueno compañeros chicaneros aviso chicanero aviso aviso terminamos este escuadrón y se acaba stream miller no te vayas chavo me caí se va a ir el chavito miller el chavo vamos posición dos solo pasan los primeros seis ok no pero robin robin se convocó acá y me estás mandando tiktoks qué pendejo me tiré me tiré la verdad bueno ya sabemos que para juegos en equipo no inviten a a David Mejías no ¿por qué? porque es el último en llegar bueno ya quedamos de segundos ok gracias a mí quedamos de segundos bueno pregunta de aquí a mañana no hay forma de que te presten una PC y puedas hacer tu scratch no 8 horas para hacer un juego que se demora al menos 10 horas así mejor hago un powerpoint oye si haz un powerpoint no me veo ahí no estoy cansado si yo estoy recansado literalmente el scratch que hice de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde hasta que lo empregue 8 de la mañana ¿qué? ¿se acuerda? ¿qué? que usted me contó sobre la ventana abajo hay una lluvia aquí en mi casa pero es una lluvia tranquila o es una lluvia con hielo fuerte aquí llevan como 5 lluvia seguida mía había un perro fuera de la había un perro en la calle no saber donde está y ya no se ve quedó quedó había un perro porque ya se lo llevo el agua ya lo llevo el agua así sí aquí en este país no está hecho para las lluvias porque como casi nunca llovía antes pero últimamente está lloviendo mucho y todo el rato se inunda todo es mejor las lluvias acá nunca llueve acá nunca llueve aquí como no hay algo enterillado porque antes porque no estaba lloviendo mucho entonces ya todo el rato todo el rato está inundado sí pero pero es donde vives es pueblo o es ciudad es literalmente en el centro del país no o sea debería ser ciudad no casi muy ni idea la verdad normalmente es en la ciudad que es en los centros de los países ¿a quién le preguntamos? a San Google San Google ¡Roroclub se lo llevan ¡Roroclub! ¡No! ¡Roroclub! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se lo llevo! 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 ¡Se cayó! ¡Se lo llevo la falta de alcantarillado! ¡Me agarro! ¡Me agarro! ¡Me agarro! ¡De las patas! ¡El agua se llevó! ¡Me agarro! ¡De las patas! ¡Me agarro! ¡Míger, Míger, Míger, Míger! ¡Ya confío! ¡No! ¡Ya no clasifican! ¡Faltan 20 puntos para clasificar! ¡Valimos! ¡A menos que quede primero! ¡Ya no se puede! ¡Ya no se puede! ¡Bueno! ¡Ya no se puede! ¡Míger, Míger! ¡No hable pendejada! ¡Esto no es por primero, Míger! ¡Esto es por mientras! ¡Cada persona del escuadrón va sumando puntos mientras más tiempo va a oído! ¡Entonces sí! ¡Hay tres personas que nos genera casi puntos! ¡Nada! ¡No llegamos! ¡Hasta aquí llegamos! ¡Hasta aquí llegó el stream! ¡No se olviden! ¡Una más, Míger! ¡Una más! ¡Míger se enojó! ¡No! ¡No me enojé! ¡Una más! ¡Míger, perdón! ¡Una más, Míger! ¡Una más, una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Hágale caso al perro! ¡Una más, una más! ¡Una más! ¡Una última, entonces! ¡Una más! ¡Ya no quiero, me voy! ¡Ya no quiero, me voy! ¡Uy, gané 360! ¡Dime, Drogluck! ¡Ah! ¡Gané la mongus! ¡Gané la mongus! ¿Qué pasó, Drogluck? ¡Después ves lo que te mandé! ¡Gané la mongus! ¡Vamos a ponerle la mongus! ¡Dí que me mandé algo! ¡Yo lo descargué! ¡Está lloviendo fuerte acá en mi casa! ¡Era un virus! ¡Después me opinan! ¿Qué te parece el scratch? ¡Miller, me mandaron un virus! A ver, vamos a ver Lo mandé yo por ahí, scratch ¡Ahí le di a listo, Miller! Bueno, espérame porque me voy a poner el mongus ¡Miller tiene un queso en la cabeza! ¡Sí, mongus! ¡A mongus! ¡A mongus! ¡Miller, usted puede jugar sin la parte de arriba para hacer como un mongus muerto! Es que creo que eso es aleatorio Es al azar Es al azar, yo le mandé un video a Miller Cada cierto tiempo te pone el azar sin la parte de arriba Bueno, él es todo listo, rápido, 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 no tenemos tiempo ¡Chau, chau, chau! ¡El Julio es el día listo, eh! ¡Falta oro, falta oro, falta oro, falta oro! ¡Doro, Doro, Doro! ¿Estaba convulsionando? ¿Por qué? ¿Estaba convulsionando, Miller? Le dije cambiacionándome ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se convulsionó? Miller se volvió loco Muchos colores en el Fall Guys le hicieron convulsionar Miller Ahora que me acordé ¿Y qué se gana el primer puesto, el primer lugar? ¿Cuál es la recompensa? ¿O para primer, segundo, el tercer lugar? ¿O solamente hay un premio? La gran recompensa Solo uno Los otros lugares se van Yo le dije a Miller Que sería bueno Que fueran mil puntos Del canal de Twitch O mil puntos Del canal de Doro Sí, Miller Regalé dinero Y eso Con esos puntos Regalamos dinero Con esos puntos ¿Qué me puedo comprar? Pero vamos a hacer una cosa ¿Me puedo comprar una cosa? Vamos a dar un premio Que no voy a decir aún ¡Dinero! ¡Qué sorpresa! Una Coca-Cola Imagínense ahí cualquier cosa Si es dinero Una Coca-Cola de 3 litros Si es dinero para enviárselos Tendría que ser Por medio de alguna plataforma Algo que no sea de la vida real Miller No, no A menos que sea algo de un videojuego Exacto Exacto Puede ser algo de un videojuego Pero Pero Lo triste es Que Daes No quiere participar Porque dice que no tiene compu No tengo PC Muy triste Pero entonces Para ganarse Para ganarse el premio Para ganarse el premio Tienen que estar muy pendientes Todos los viernes Haciendo las tareas Muy juiciosos Y cuando terminemos De De aprender Cuando terminemos de aprender Todo viernes Ahí ya diré Cuál es el ganador Miren Me encontré con el señor Eso Miren Debería ser un premio Por cada cosa Por el scratch Y después Por lo que va a ser En el próximo Directo y así No porque entonces Serían premios chiquitos Pero si quieren un premio grande Pues toca al final Yo prefiero Que sean todos premios chiquitos Y que si haces Si haces todo bien Sea un premio grande No porque serían varios premios Y me quedo pobre Si Eso mismo Pobre Mille Nunca mejor dicho Es que Mille Yo no estoy todos los viernes Eso no se puede Ah que triste Pero bueno Ahí va sumando puntos No no vamos Podríamos clasificar por puntos Y el que mayor cantidad de puntos Queda en primer Segundo En tercer lugar No ya Ok Mille Ya perdimos Que buena partida Que buena partida final Si Ya perdimos Uno más Uno más Uno más Que pase Ahora voy a llegar No ya No ya Se acabó el tiempo No Última de verdad ¿Solo paso Dades? Solo yo Paso Uh tremendo Es que Dades Es tremendo jugador Pero lo que hace Es que este es el cuadrón No clasifican todos Solo uno Si Eso no podemos poner El cuadrón Y somos los más malos Bueno Ahora si Muchísimas gracias a todos Nos vemos mañana No se olviden Clase Clase de Java Así que alístense Vamos a A estar instalando Una idea de Java Vamos a estar aprendiendo Comanditos de Java Profe 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 Uy Y ese Y ese follow Muchas gracias Y al final El Amongus Profe 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 ¿Se vale Pirata? Claro Todo se vale Desde que puedan Hacer Hackers Si Llevas Si usas piratas Son bien Miller Si usted nos hubiera quedado Para una partida más No hubiera ganado un follow No hubiera ganado un follow Correcto Bueno nada Muchísimas gracias a todos Espero les haya gustado Haya sido de su agrado Nos veremos en un próximo directo Y bye Gamer Gamer Darkeros Y Sadakistas Arigato Sayonara Nino 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 Chao Nos vemos Hasta la próxima Mi Nino Chao Otaku Tranakos Gracias.